Hola, ¿qué tal? Espero y se encuentren muy bien. En esta ocasión les quiero compartir cómo es que preparo yo mi pozole. Este video lo había grabado hace tiempo, pero aún así se los quiero compartir. Hoy estoy de antojo y decidí que iba a hacerme un pozole. Hoy lunes tengo mucho antojo. Ya se está cociendo aquí mi pozole. Es una olla muy grande. Estoy haciendo solo la mitad porque nada más es para mi familia y para mí. Ya se está cociendo la carne. Aquí me faltan las patitas. Aquí ya tengo mis jaganitos. Aquí tengo mi cebolla picadita y mi lechuga ya desinfectada. Y de este lado ya tengo... Hoy lunes 13 de diciembre del 2021. Son las 8 y media de la mañana y acabo de poner a cocer mi maíz pozolero. Tengo antojo. Voy a hacer para que comamos mi familia y yo dos kilitos. Con su chamorro, sus patitas, su pierna, espinazo. No le voy a poner cabeza, pero aún así se que va a salir muy rico. Lo voy a hacer rojo. Aquí ya tengo mis rabanitos bien lavaditos, bien desinfectados. Aquí tengo mi lechuga, cebollitas para picar. Ahorita la voy a desinfectar. Y mis cebollas las voy a lavar. Primeramente... No sé qué pasó. Se me cortó el video. Pero bueno, ya terminé de rebanar las rodajitas de rábano. Ahora voy con la cebolla. A los rabanitos les pongo agua del garrafón, agua purificada para que se conserven más tiempo bonitos. A mi maíz le pongo una cabeza de ajo. Si es poquito maíz, si ya voy a hacer más, pues si le pongo dos o hasta tres cabezas de ajo. Esta vez nada más le voy a poner una porque pues es poquito maíz. Ya piqué la cebollita. Ahorita nada más la voy a poner aquí. Les voy a enseñar que aquí ya estoy cociendo mis tomates y mis chiles de árbol para hacer el chile de tomate. Aquí ya está hirviendo el maíz. Ahorita que pasen ya nada más unas dos horitas que es cuando debo de poner la carnita para que estén casi al mismo tiempo o al mismo tiempo el maíz y la carne. Me gusta picar mi cebolla bien finita. Ahora ya estoy cortando la lechuga. Me gusta hacerla, rebanarla así muy finita, muy finita. Que quede muy finita. Se me hace más agradable a la hora de cuando uno la come, como se siente en la boca, ¿verdad? Así finita. Ya terminé de herbanar toda mi lechuguita. Ya se está desinfectando. Yo estoy fascinada con mi tabla de picar. Ya tengo que dos años con ella, con lo que tengo con mi cocina. Mi carpintero me las hizo. Él me hizo esta y que embona muy bien aquí en la pileta de la cocina a la tarja. Me hizo otra igualita pero que embona de este lado, en esta. Nada más que ahorita pues esta la tengo aquí de escurridor. Como se me acabó el jabón de lavavajillas, pues aquí ahorita está lleno. Acá tengo mi otra tablita. Esta. Que esta la uso más bien para la fruta. No me gusta porque luego la cebolla se queda como impregnada en las tablitas. Ya sean de plástico o de madera. Y esta es la que pongo. Bueno, no sé si alcancen. A ver, por ahí. Tiene patitas. Igual si la quiero poner en el granito. Queda bien asentada. Ya mostré. Tiene patitas. Ya a esta le puse verdura. Y a la otra no le puse nada pues ya sé que la que no tiene nada es para la fruta. Pero están muy bien. También me hizo otra. Esa la tengo aquí. Es esta redonda. Tiene esto. Yo se la pedí así. También tiene patitas. Me le puse patitas. Pero tiene esto que le ayuda a detenerse aquí en la esquina. Bueno, ahorita tengo esto aquí. No la puedo poner. Pero la pongo aquí. La pongo aquí. Y se sostiene aquí en la orilla. Y me gusta porque aquí pues la basura que voy sacando la puedo recoger fácilmente en una bolsita. o en un topercito. Pero me encantan mis tablas que me hizo mi cartintero. Yo le dije de qué tamaño las quería. Él me las diseñó. Yo las diseñé más bien. Yo las diseñé y le dije cómo las quería. Y él me las hizo. Y me encantan. Acá tengo otra. Nada más que aquí me tengo que subir. Esta es muy grande. Está del tamaño casi del fondo del mueble. Nada más que pues aquí tengo cosas encima. Esta también está muy padre. Ay, a ver si puedo sacar. Bueno, aquí ya vacío un poquito. Vean lo grande que es. Esta tiene una... Así como un... Pues un... Un respaldito. Y acá abajo tiene una tablita que hace que se detenga. Cuando yo la pongo en mi mesón, en el granito, en la encimera, se detiene. Y queda atoradita. Igual que la redonda. La redonda que va en la esquina. Y este... Para allá no se me derraman las cosas. Y de este lado queda bien segura. En esta me encanta hacer cuando estoy haciendo gorditas. También aquí corto galletas. Y hago un montón de cosas aquí. Y también me la hizo mi carpintero. Igual yo le pedí de tal medida. Y yo se la diseñé. Le dije cómo la quería. Y él me la hizo. Tal cual. Yo se la pedí. Saqué un poco de más cosas para que... Aprecien cómo se ve. Y la verdad es... Está muy grande. Está muy bien. A mí me encanta. Sí, a lo mejor me ocupa mucho espacio en mis... Cabinetes de cocina, pero me sirve bastante. Me encanta. Ahorita ya pasaron las dos horas. Voy a revisar. Tengo mi cuchara especial para esto. Y aquí vemos cómo los maízes están comenzando a abrirse, a reventar. Y es cuando voy a meter la carne. Aquí dejo en un plato limpio mi cuchara. Aquí tengo mi carne. Estas son las patitas. Aquí tengo más patitas. Pero estas las voy a meter después. Porque estas están más rápido. Y acá pues tengo lo que es este... El chamurro, el espinazo, la pierna. ¿Sí? Voy a... Ya que esté... Casi listo. Cocidito. Voy a agregar nor suiza. Ay, no. Esta es pata. Nor suiza y sal. Y voy a moler la cabeza de ajo con chiles mirasol. Porque lo voy a hacer rojo. Ay. Que no me salte. Aquí va la pierna. Yo compré kilo y medio más o menos de las... tres cositas. Bueno, lo voy a poner todo y después les muestro. ahorita ya está cocido mis tomates y los voy a moler. Se le puede poner un diente de ajo. Yo no le puse porque a veces no les gusta mucho el sabor del ajo a mis hijos grandes. Y bueno, pues no le voy a poner a este porque pues aparte el pozole ya lleva. Los muelo con todo y el rabito. Con todo y la colita del chile. Así le da un mejor sabor. Agregamos sal de grano al gusto. Yo como ahorita se me acabó la sal de grano voy a poner molida. No me quiero entretener en ir a comprar porque luego se me hace tarde para ir por mis niños a la escuela. Ya está. Listo. Aquí tengo siete chiles mirasol. Ya los he lavado. Les quité la colita y les voy a quitar las semillas. Aquí ya les quité las semillas. Están abiertos bien limpiecitos. Tienen bueno, aquí quedó un poquito. No pasa nada si se quedan, ¿verdad? Pero se las quitamos. Ya están todos sin semilla y limpiecitos. Ahora les voy a poner un poquito de agua para coserlos y cuando esté ya listo mi pozole voy a moler los chiles mirasol con la cabeza de ajo que metí. Yo le pongo más ajo. Me gusta más el pozole con ajo pero las últimas veces mis hijos dicen que el ajo no les gusta mucho el que sepa mucho ajo y por eso solamente le puse una pero yo a mí me encanta el ajo. Yo le pongo ajo a todo y me encanta con mucho pero bueno para que todos coman y coman bien. decidí que voy a coser mis patitas bueno las patitas del puerco en la olla express las voy a poner ya están ya están aquí todas las patitas y le voy a poner un trozo de cebolla un diente de ajo grande y como unas 10 hojitas de laurel y voy a agregar agua hasta la marca que está aquí con que cubra las patitas ya puse agua hasta cubrirlas solamente hay que tener cuidado de no pasarnos de la línea donde indica que es lo último que se le puede poner de agua y le voy a agregar un puñito de sal a ver mucho poquito la voy a tapar voy a prender cuando empiece a bueno aquí es con mi olla es ya cuando suba la válvula voy a bajar la flama a la flama más bajita y la voy a dejar 20 o 25 minutos las voy a coser aquí porque no quiero que se me vayan a recocer acá en la olla por eso las voy a coser aparte en esta ollita indica por ejemplo aquí es para coser al vapor aquí para coser verduras y aquí para carne yo le pongo aquí donde va para la carne ahorita ya está cocida la carne ya también el granito está cocido lo que voy a hacer es sacar la cabeza de ajo para molerla con el chile mirasol como vi que tenía bastante caldito mi pozole yo lo que hice fue ponerle un poquito más de ajo ahorita voy a buscar nada más que como fue una mitad de una cabeza a ver si la encuentro porque luego como estaba partida se desbaratan bueno la voy a tratar de encontrar para molerla se tiene que moler con todo y todo igual podemos quitarle esto de aquí arriba esto y esto de aquí abajo aquí ya le quité la parte de arriba y la colita de abajo para buscar más fácil los ajos que me quedan por acá voy a sacar la carne y la voy a poner en este recipiente ya saqué toda la carne y aquí está es miren es media cabecita de ajo es que como el olor yo por el olor me guío y no me convencía sentía que ay ya se me cayó sentía que tenía que oler más y por eso le puse esa media cabecita siento que no va a quedar con mucho sabor a ajo pero sí con el sabor rico del ajo no tanto para que mis hijos se lo coman a gusto ahorita apagué la olla express porque me iba a ir por mis niños a la escuela y no iba a alcanzar entonces me daba pendiente dejársela a mi hijo David que se le fuera a olvidar y ahorita ya le acabo de bajar ahorita en 20 minutos 25 minutos le voy a apagar a las las manitas de puerco aquí también ya le corté a la mitad el rabito y la parte de arriba si se les hace de difícil con un cuchillo la pueden cortar con tijera así va con todo y cáscara porque es lo que le da sabor al pozole si los pelan ya no es lo mismo y ahora sí los licuamos no mentira se me está olvidando voy a ponerle orégano que igual este pues ya está molido igual lo puedo poner allá en la olla lo voy a poner aquí voy a poner un poquito así podemos poner igual poner comino poner un clavito pero yo con esto está muy bien para mí solo con el orégano ya está bien ahora sí vamos a agregar la salsa del chile mirasol ahí no les mostré antes cómo están el granito ya bien abierto bien reventadito bien bonito ahora sí voy a seguir poniendo la salsa no necesito colar porque le quité todas las semillas voy a agregar aquí también polvo de norcisa sal también agregué ya tiene sal pero aparte voy a agregarle norcisa en polvo para que le dé un mejor sabor al pozole aquí tengo mi polvito de consomé de pollo ustedes le ponen al gusto yo le voy a poner unas como esta cucharadita le voy a poner unas 5 5 cucharaditas le voy a poner igual esto lo podemos moler en la licuadora yo regularmente lo molo pero se me olvidó pero como es polvo no pasa nada y así fuera cubito pues sí es mejor molerlo y aquí me estoy paseando de un lado a otro ya perdí la cuenta creo que llevo 4 ¿verdad? 5 de todas maneras hay que probarlo a ver si está bien ¿sí? así lo vamos a dejar hervir 20 minutos ya con la mezcla de la salsa del chile guajillo chile chile mirasol yo empecé a grabar cuando ya tenía el grano el listamal dentro de la olla con el agua y la cabeza de ajo este este maíz es maíz que ya viene pues ya está ya está hecho el listamal ¿no? yo lo lavo que viene que viene en bolsita yo lo lavo unas 6 veces 7 veces para quitarle todo lo que traiga si le por ahí todavía trae este pellejito quitárselo y si haces el listamal pues si es también o sea ahora sí que pues todo el trabajo hacer todo desde cero ¿no? pero yo en esta ocasión lo estoy haciendo así también lo sé hacer así hacer el listamal desde cero desde un día anterior y este pero en esta ocasión pues yo lo estoy haciendo así con bolsitas que ya vienen se puede decir que precocido o pues ya viene hecho el listamal ¿no? y queda muy rico ahorita en 20 minutos le voy a apagar y voy a este acá tengo ya mi carne no la no la dejo dentro porque después para desmenuzar lo que es la pierna pues es un manchadero con el chile mirasol si fuera pues pozole blanco pues no pasa nada verdad lo puedo dejar pero como es rojo mejor la saco y así ya voy desmenuzando al al plato que vaya sirviendo o igual este desmenuzo todo ya lo dejo en un topercito tapadito para que no vengan las mosquitas y para ir sirviendo el plato de cada quien verdad y ahorita nada más que estén las patas también pues voy a para ponerles una patita quien quiera patita que a mis hijos les encantan las patitas las manitas de puerco ya lo probé y le voy a agregar otras dos cucharaditas porque siento que le hizo falta un poquito de la carne que yo compré fueron compré dos chamorros kilo y medio de pierna también compré espinazo kilo y medio y que más ay que más ay las patitas las manitas de puerco compré dos que pues son si son bastantes y pues la cantidad de pozole que me salió con el maíz yo compré dos bolsas esta es la cantidad que se alcanza a ver aquí es la tercera parte de mi olla a esta olla le caben 25 litros si ahí se ve pues la cantidad y ya está listo el pozole nada más para servir ya están listas nuestras patitas vean vean que rico no se deja agarrar con esta más fácil me quiero escurrir una manita de cerdito pongo un poquito de más de caldito a mí no me gusta con mucha carne el pozole lo que sí el chamarro me encanta y así es como queda de rico nuestro pozole vamos a ponerle su verdurita cebollita cebollita chilito chilito este topper es especial para los chiles que van en los jalapeños tiene su cosita que se levanta pero igual también lo uso para este chilito y su limón y listo nada más falta la cucharita ya está nada más queda probar mezclamos poquito para que se baje el limón una probadita quieres una probadita ya tiene chile ahorita te doy el tuyo vale lo que no tengo es mmm no quieres manita de puerco no muy rico anímense a preparar pozole cualquier día de la semana no importa que no haya ningún nada que festejar simplemente por el gusto y por el antojo hasta luego espero les haya gustado soy Sandy cuídense mucho bye bye aquí está Ian poniéndole limón a su pozole con los dientes te vas a comer el zumo listo mi amor ya con esos que dijiste mi amor que le gusta le encanta la patita mamá ponle lechuguita mi amor te la pongo yo cebollita quieres si pon eso ok te ayudo la patita la patita está muy caliente porque esa la sabrías al ratito mientras mientras come del granito y la otra carnita mi amor también estoy bien comiendo esto que bueno mi amor ay cuidado mi amor si está rico se nos estaban olvidando los rabanitos verdad niños no pueden faltar porque a ellos les encantan verdad si también bueno ahora si a comer los tres además yo quedo unos tres más buenos así es mi vida chau 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 ¡Gracias!